... Desveganos el ganador y sobre todo el que será tu compañero o compañera de viaje en ese fantástico viaje gracias al mecenazgo de Balbo Santander a Perú. Madre, no se olvide. Buenos días, buenas tardes a todos. No os desustéis, tenía preparada una intervención de un minuto porque era climetraje, pero lo voy a dejar en 50 segundos. Gracias a Manas Unidas por permitirme participar en este festival, por organizar este festival. Yo creo que el cine, no creo, estoy completamente convencida de que es un arma preciosa para conocer la realidad, para mostrarla y para transformarla, para intentar que tengamos todos pan y rosas, ojalá todos consigamos en el mundo que hay, que todos tengamos pan y rosas. Y estoy muy emocionada porque la ganadora o el ganador se va a venir, vamos, yo me voy a ir con él a Perú, y el año que viene os vamos a contar lo maravilloso que ha sido, lo maravilloso que ha sido la experiencia. No, creo que han pasado 50 segundos, paso. Buenos días a todos, el premio en el surclimetraje de la categoría general es para Alimentos Olidos, de Aitor Martínez Ortega. La verdad es que no había preparado nada. Gracias a este chaval, que por aquí es el 50% de este corto, y a Manas Unidas, a los organizadores, a todos. Gracias. 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 Gracias.